¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a Dinos Collection En este video vamos a enseñar nuestro primer dinosaurio dentro de lo que es el canal Les vamos a contar rápidamente como lo adquirimos Le voy a ceder la palabra a mi hermano Chai Pues resulta que nos grabamos una rifa conocida de nuestro amigo Dinosialis Cuando vas a estar pegando por una parte de la pantalla Aquí vaya Ah, ahí Y bueno, nos vemos aquí abajo en la descripción del video les dejamos el link de su canal Amigo, muchas gracias Entonces amigos, vamos a comenzar a abrir nuestro dinosaurio Ya sabemos que dinosaurio es, pero... Oye, vamos a compartir con ustedes esta emoción de nuestro primer dinosaurio en el canal Aquí lo ponemos para aquí Esto sí no tiene cámara, la fe, amigos Esto va a ser, güey, tal cual como este Cuéntale ya Y al cuento de tres, lo abrimos Lo abrimos, ¿vale? Un, dos, tres Uy, está grandísimo ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, la fecha que quiere ser más chiquitito Yo me dice que tú también ¡Guau! ¡Guau! ¡Va a tirar el cúter a la revés! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¿Listo? ¡Sácalo! ¡Juntos! 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 Ya para concluir con este video vamos a hablar rápidamente de lo que son los detalles Es este dinosaurio Bien amigos Vamos a checar los detalles rápidamente Como pueden ver Lo que he notado de este tipo de figuras Es que primero tiene un color base y después un degradado Que podemos notar en toda la piel Que es un color marrón Entonces como que en la parte de lo que es el estómago La panza del dinosaurio Hacia afuera va tomando un color más oscuro, vean Y después ya tiene este detalle en color hueso Después un tono de marrón un poco más oscuro Y después termina con un tono rojo en la espina dorsal Y como les decía Este tipo de figuras pues tienen un acabo de pintura Como por capas Que funciona bastante bien, se ven bastante bien las figuras Y como lo decíamos en el video Si quieren ver dinosaurios con un acabo de pintura más profesional Pues vayan al canal de Dinos y Aliens Pero aún así funciona bastante bien, vean Articulación Articula bastante bien la cola Las patas Las patas Ay, también abren Tiene un poquito de split, vean Los pies, los tobillos giran Los 360 grados Las manos También tienen Se abren un poco Rotan los 360 grados Pero se torna por el esculpidor Ah, pero si rotan Ah no, si rotan los 360 grados El cuello, esta articulación del cuello Me encanta, miren, lo voy a poner aquí Pero a ver bien el camarógrafo Hasta parece una iguana Ajá, no, o sea, tiene bastante expresividad O sea, así se movían los dinosaurios Yo creo, por las películas Y aquí está el botón de acción que les comentaba Entonces, si lo apretamos Vean esto Y lo que me encanta es que no pierda este quitarse O sea, se ve bastante expresivo La lengua, la lengua Y todavía saca la lengua Aquí, por la parte de adentro Cambia el color Como pueden notar Todo el dinosaurio es color mate Pero Lo que es el paladar Del dinosaurio Tiene un acabado Más de esmalte Para dar ese efecto De que tiene saliva O algo así Vean Y me encanta Como también abre esta parte de aquí La membrana, ¿no? Ajá De su mandíbula El ojo Y bien amigos Con eso hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado muchísimo Aquí los dejamos con unas poses Super épicas de nuestros dinosauros Nuevamente, muchas gracias A nuestro amigo Chris De Dinos y Aliens Que nos hizo el favor De regalarnos esta magnífica figura Es el primer dinosaurio Dentro de nuestra colección Así que estamos muy emocionados Y felices Nos están dando ganas De compraros ya al T-Rex Así que pronto tal vez Lo vean en el canal Y ya saben Que pueden seguirnos en Instagram Y en Facebook Estamos como Didimus Collection Y sin más por el momento Que nuestras colecciones Sigan creciendo Bye